Caminando voy por un camino extraño Aquí no conozco ni jeta A saber dónde ser esta chingadera Así es que voy perdido Voy a coger por aquí mejor Voy a coger por dirección Para no tener que encabarla Ojalá que no me haya salido una pinche culebra Porque ahí sí la voy a encabar todita A puro lodo esta chingadera Más que me viene con chinela Con chancas Chinela, guión de chinela Estamos en una pinche pobreza en Nicaragua Que ni para comprar un par de chinelas tenemos Pero bien, ahí sí estamos felices Los nicaragüenses somos pendejos Muy pendejos Miren qué chico lo da sal Son exactamente las 5 y 31 minutos de la tarde Y voy por este monte aquí ¿Saben a qué voy? Solo por ir a buscar unas mandarinas Que un amigo me dijo que había en un palo Saber si las hallaré Voy Voy arribando que me agarren y me chingan Ah, allá está el brother que me dijo de la mandarina De azul Allá está Ah, sí Cierto No conocí aquí pero muy bonito Como para Comprarse una manzanita aquí Venírsela a poner de café No sé sacar la lotería A la madre ahí está el río Machuto Machuto Chinga la madre No digamos que es muy feo Pero aguanta De todas maneras Para otros lugares más difíciles Yo creo que Está bonito Vamos a llegar a las mandarinas Yo creo que Está aquí dejo de grabar el pinche video Que venía grabando